¿Qué ocurrió con este hombre que recibió una transferencia por 600 mil pesos por error? Y los devolvió. Sí. ¿Vos lo devolverías? Claro. Ah, ok. ¿Vos? Obvio. Ah, por supuesto, no están dudas. Pero te explico por qué, porque no, van a estar diciendo, no, no se hagan los altruistas, no. Dale. Lo que digo es, devolvélo porque igual te encuentran enseguida, ¿no es que...? Claro, sí, sí, sí. Pero este hombre tiene una particularidad, es como el karma del alias bancario. Sí. Consiguió, cuando, ¿viste que había que poner un alias en la cuenta bancaria? Consiguió un alias fácil. El de él, su apellido, Fernández. Claro. Fue el primero en que eligió el alias Fernández, a secas. Y claro, hay gente que se equivoca, ¿viste que cuando tenés que hacer una transferencia con alias, vos estás dudando todo el tiempo? Che, estará bien. Será, no será. ¿Cuántas veces revisás el alias? Sí. Y más si tenés que mandar 600 mil pesos. De hecho, es la segunda vez que le mandan con el alias equivocado un depósito. Ya antes le habían mandado una vez 100 mil pesos. ¿Y qué hizo? ¿Lo vio? Ahora, no lo vio. Lo llamaron del banco de donde transfieren y le dicen, escúcheme, ¿se puede fijar si usted recibió 600 mil pesos? El hombre mira en el home banking. Sí. Bueno, vamos a tener que empezar a charlar porque en algún momento... Y él dijo, bueno, espere, pará que yo tengo que ver si la FIP no me quiere cobrar con esto que me depositaron. Sí. Bueno, pero ¿querés escuchar al hombre? Sí, por supuesto. A ver, Fernández. Escuchalo a él, escuchale. 600 mil pesos fue la semana pasada. Me avisaron, me llegó un... Bueno, me llamaron el personal del banco. Me dijo, mirá, se equivocaron. Gente de Coronel Díaz, hizo una transferencia por error. Y vos tenés, bueno, no la obligación, pero deberías devolvérselo, ¿viste? Ese tema como que no está bien definido si estás obligado o no a devolverlo. Primero, bueno, te quiero felicitar, pero ¿qué sucedía si vos te lo gastabas pensando que era plata que vos tenías depositada o en tu cuenta? Sí, era mucha plata. Entonces me di cuenta que no era mía. También hice una encuesta medio en chiste en Twitter a ver qué hacíamos con la plata y salió como a hacer un asado, ¿no? Un asado para mucha gente. Pero, no, al final yo hablé con la persona que se equivocó, le dije, quedate tranquilo que en estos días te lo vuelvo a transferir. También había solo el tema de hablar con el banco para confirmar que no era, o sea, para que quede claro que era un error y que no es que yo estoy moviendo esa cantidad de plata, ¿viste? De un lado para el otro. ¿Y devolviste la totalidad del dinero o te dejó una propina? Él me quería, me dijo que yo le devuelva todo menos 10.000 pesos para hacer un asado y yo le devolví todo y él me giró de vuelta 10.000 pesos. Ahí está, claro. ¿Por qué lo contó en redes sociales y la gente le pedía sete y un asado con eso? Claro. Agarró la recompensa. Él es el día que lo llaman por las redes sociales, me depositaron por lo menos de 100.000 pesos, ¿qué hago? Imaginate la gente en Twitter, eh, hacete un asado, gástatela, patínatela, no se la devuelva, pero no, eso tenía un dueño. Hay que devolverlo. Hay que devolverlo.